¿Volverías a la televisión? Me encanta, me encanta la televisión. Ahorita ya que estoy relajada, después del trauma de tantas. Les cuento que si esto es relajada, lo que debe ser no relajada, ¿no? Cariño, tú no sabes lo que yo soy, o sea, sí soy como Spiri González, cruzado con el Correcaminos, o sea, no paro, no paro. ¿Harías algo para Netflix? Me encanta Netflix, yo de veras que disfruto mucho Netflix, me gusta la programación, me gustan los conceptos, me gustan las ideas, me encanta la actuación, como te digo, y regresar sería un placer, un placer.